El informe del Banco Mundial elogia la reducción de la pobreza en la Argentina, reconoce los avances argentinos en la reducción de la pobreza y desigualdad y resalta el rol del gasto público social, él lo llama obviamente el Banco Mundial gasto público social, nosotros lo llamamos inversión pública social. Esto es textual y transferencias monetarias dirigidas a los sectores de menores ingresos destaca al país, a nuestro país, al país de todos, de los que representan a mi partido, de los que representan a la oposición, al país de los argentinos, destaca a nuestro país como el que destina el mayor porcentaje de su PBI al gasto público social y que destina la mayor cuantía de recursos dirigida al 40% de la población de menores recursos. Enumera reducciones de pobreza extrema y moderada, así como las mejoras en el índice de Gini. El informe destaca la continuidad de los programas de transferencia de efectivo e incremento del gasto público social y reconoce que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay continuaron liderando la reducción de la pobreza en la región mientras se mantuvo constante en México y en América Central. Por otro lado, indica que si bien Argentina y Brasil son los que graban con mayor cuantía sobre el PBI, 33%, destaca que es Argentina el país que mayor cantidad de recursos consagra al gasto a la inversión social. Creo que sumado esto también al reconocimiento al programa de Precios Cuidados que ha hecho la Organización de Naciones Unidas también, otro organismo impensado para la alimentación y la agricultura, FAO, ONU, destacó que en su último informe el programa Precios Cuidados de la Argentina es una medida que facilita el acceso a los alimentos. El boletín. Gracias. 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 Gracias.